Está garantizado el pago de la nómina y prestaciones de los docentes del Estado, para lo cual se estarán erogando 500 millones de pesos, informó la Secretaría de Educación Gemma Mercado Sánchez, siendo la entrega de la nómina magisterial uno de los conceptos que más preocupan al Estado al término de cada año. Las gestiones son continuas, sí tenemos esas noticias de que estamos con esa posibilidad de pagar los salarios y de cumplir con todas las maestras y maestras. Sin embargo, reconoció que existen retrasos con el pago de algunos docentes, que fueron contratados para la sustitución de docentes, monto que asciende a 427 mil pesos, el cual dijo se buscará subsanar a finales del año, incluyéndolos en la nómina. Tenemos algunos retrasos de pago, sobre todo a maestras, maestros que están en interinatos, estamos tratando diariamente, estoy involucrada de forma personal para tratar de que donde tengamos retrasos, veamos el origen y evitemos estas circunstancias. Todos los días cambia la cifra, entonces la cifra de los que tenemos en las preparatorias, tenemos un caso de 34 maestras y maestros que estamos en ese proceso de poderlos integrar en la nómina extraordinaria de diciembre. Con imágenes Gerardo Sosa, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.